¿Cuáles son las consecuencias que han dejado las fuertes lluvias que se han presentado en nuestro país el día de ayer? Y para eso vamos a conversar con Ricardo Álvarez, él es nuestro corresponsal en el estado de Anzuategui, donde hay importantes afectaciones producto de las lluvias. Ricardo, buenos días. Gracias por el contacto. Producto de las fuertes precipitaciones registradas este pasado jueves 3 de noviembre en el área metropolitana de la entidad, importantes abnegaciones viales y deslizamientos de tierra colapsaron principalmente en los municipios Sotillo y Guanta. Según un balance ofrecido por el gobernador Luis José Marcano, son cuatro las víctimas fatales que se registraron ante esta situación de alerta. Tres de ellas en el municipio Sotillo, específicamente en el sector de Valle Verde, producto del deslizamiento de tierra y las corrientes significativas de agua. Asimismo, en la ciudad de Guanta, un menor de edad, un niño de solo un año, fue víctima, perdió la vida a causa de la caída de tierra en su vivienda, esto específicamente en el sector Cerro Oriente del municipio de Guanta. El monatario regional también explicó los daños en cuanto a la infraestructura se refiere, y es que en la ciudad de Guanta la caída de la pared de contención de la quebrada de la culebra significa un riesgo para la población. Asimismo como la ruptura de una alcantarilla en la troncal 9, específicamente en los tramos que conectan los estados Sucre y Anzuategui. Esta ruptura de la alcantarilla obliga el cierre parcial de este tramo de la carretera nacional. En el caso de la ciudad de Puerto la Cruz son más de 300 viviendas afectadas y las familias damnificadas están en calidad de refugio, siendo atendidas por las autoridades regionales y municipales. Los equipos de protección civil se mantienen alerta en los sectores vulnerables y atentos a lo que serán las próximas ondas tropicales que vendrán en el oriente del país. Con esta información regresamos con ustedes a Caracas. Gracias a nuestro compañero Ricardo Álvarez Salón. Vamos ahora a Sucre. Allí las lluvias también han ocasionado problemas serios en las últimas horas. Tenemos a Joanne Jesús González, nuestro corresponsal. Buenos días, Joanne. Saludos compañeros, gracias por este contacto informativo que realizamos en este momento desde el sector de Cayuire, en la parroquia Valentín Valiente de Cumaná, donde podemos ver parte de las anegaciones de esta calle, la calle El Parque, producto de las lluvias caídas la noche de ayer. También se registraron afectaciones por parte de la crecida del río Manzanares, se salió y inundó los cipures, puertos de la Madera, la Matica, el Rialengo. Además, producto de las lluvias fueron afectadas las comunidades de Las Palomas, Valle Verde y Tres Picos. En el municipio de Bolívar se encuentran afectados los sectores de Tepe, Tocuchiares y Huirintal. Además, en Carupano se registraron inundaciones en las principales calles y varios sectores. Para proteger a los choferes y las personas que transitan por la local 9, debido a los deslizamientos del gobierno regional, ha anunciado la suspensión del tráfico por esta importante vía entre las horas 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Con este contacto, nosotros regresamos a los estudios. Desde el Estado Sucre, Joan Jesús González, Globovisión. Cambiamos de región, nos vamos al Estado de Bolívar y es que allí también se produjo una pérdida humana a consecuencia de las lluvias. Nuestra compañera Daimar Corsi tiene los detalles. Daimar, buenos días. Así es, informamos que en el municipio del Callao se registró el día de ayer fuertes lluvias por más de cuatro horas que causó inundaciones por colapso y falta de mantenimiento de las alcantarillas. A causa de estas precipitaciones, más de 12 sectores y un aproximado de 136 familias han sido afectadas con el daño de sus electrodomésticos en sus hogares. También se dio a conocer el fallecimiento de un joven producto de una descarga eléctrica quien residía en el sector Las Parcelas. Se pudo conocer que la víctima intentaba arreglar cosas de su hogar y al rozar con un cable, al instante falleció. Los habitantes hacen un llamado a las autoridades regionales a intensificar las acciones que han ido realizando para mitigar el riesgo. Amigos de Globovisión, vale informar que se han registrado precipitaciones en sectores de San Félix y Puerto Ordaz pero estas no han dejado situaciones y hechos que lamentar. Este es el aporte que manejamos desde el Estado Bolívar. Por lo pronto, devolvemos el contacto a los estudios en Caracas. Adelante. Daimar Corzi, nuestra corresponsal. Muchísimas gracias. Arroba Globovisión, nuestras redes sociales. Globovisión.com, nuestra página web. Seguiremos informando.